Balada Recuento Haciendo recuento desmembré lo vivido Cuando claro el cielo y hasta arriba los rayos del astro Sacudió la forma de verme y ver el pasado No es que el sol fuera inclemente Solo cumple con disciplina y orden su papel en el universo Sabiduría se tiene con los años O se tiene o no desde que uso de conciencia Antes del sol rumeaba las proteínas de los sufrimientos de cada momento Después del sol saboreo de cada antaño enseñanza Y fue claro algo que antes no lo era El servicio La razón de ser de la partícula Sumar a la vida Masticaba como si fuera la vida y no la partícula Eros gobierna tirano Y satisfacerse hace su medida Si no está contento Autoritario sufilo Hubo una herida Fueron los años Porque ausente antes Sabiduría Si no Si no Desde siempre Entendería Debía darle a la vida Importaba Mi placer Eros engañaba Solo era partícula Sacudirme el alto sol Me regaló Me regaló servir a cada momento Me regala bajar sin deshonor la cabeza Y del todo sincero Pedirles perdón A quienes tocaron mi vida Cuando el tirano Eros Exigía su placer Y me adulaba a servir haciendo partícula Pido perdón a quienes serví Pude mejor haberlos servido Y a quienes no serví O me serví de ellos Perdón más sentido Este parloteo Culpa del sol Que me sacudió No sé qué día Y en modo alguno Marte Ser partícula Y sumarle a la vida No charla superficial O lucida Amanecer ahí En una sonrisa La mujer que se acuna En los brazos Y pide ser protegida Infiere ternura Y su hijo Cuando feliz Al tocarlo tu palma Y sale a ser feliz Descubriendo vida Cuando recibe comida Este recuento Balada Y no sé si lo sea No la creo romántica Pero pretende ser amorosa Porque notas de amor a la vida Ojalá escape a tacharse de insulza Soy feliz Sin serlo Quizá Ya no feliz Sujeto al tirano eros Feliz por el sol Que alumbra Y si infeliz A nadie le cargo la culpa Infeliz por ego servida Y no la humildad De simplemente saberme Íntima partícula El alto sol Que me iluminó No sé qué día Me enseñó A ser feliz en mi vida Y a nadie A nadie le debo Si no he de serlo Se lo debo A no haber Tenido sabiduría Nadie nos da Ni nos quita Nos tocamos Simples partículas No sé qué día Vamos a ver